Con el fin de facilitar la competitividad de los pequeños apicultores, se darán apoyos para crecimiento de infraestructura y equipamiento de apiarios, así lo indicó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco. El programa de apoyo cuenta con una bolsa de 7 millones de pesos y supone apoyos de hasta 200 mil, como tope máximo por cada caso. Las principales regiones jaliscienses productoras de miel son los Altos Norte, Ciénaga, Sureste y Valles, donde se concentra el 70% de la producción estatal. La apicultura jalisciense produce el 10% del volumen nacional de miel.